Everybody dancing cumbia tonight And you know who this is? Who's there? J J J J J J Y ahora porque te arreglaste tanto? Como porque? Te vine a ver no? Si siempre me ves porque te arreglaste mas I just wanted to surprise you that's all Ayer salutamos a Lupita Y hoy salutamos A Joaquin Sousa Publicidad es chifrita El parecer muy Jersey Y siempre muy activo El sonido llamativo Y ahora con quien hablas? Me mando mensaje a mi mamá Queria saber si estaba bien Si ya estaba contigo Ya cálmate princesa Aquí se hace lo que yo diga ¿Otra vez con lo mismo? A ver Ahora que se profesa mi amor Te vas a tatuar mi nombre este fin de semana Y ademas ¿Por qué te veneces en shorts? Osea A mi que nadie me vea Pero verdad que tal las otras mujeres que enseñan así tu ves? Pues es verano Todas van a andar en shorts Ya no es culpa mia Mira Mejor vamos a comer al carrito de la esquina Para que ya no estés enojada Y te sientes mejor Pero siempre vamos al restaurante ¿Seguro con que te voy a decir? Estoy segura la que hace la comida en el carrito Si te gusto Pues si claro Tu no eres de comer en las esquinas Y escucha A Mario Alberto Ramos A Mario Alberto Ramos Y J 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 Goza Y con un calameo nace El poderoso Ando volante Y los poderosos Y poderosos de la cumbia Y todos con la mano en la cabeza Porque ya llegó Una vez más La famosísima traviesa Y en la esquina del deli Saludamos A la famosa Nelly Vanelly Vázquez Cumbia Al ritmo de tu corazón Yey, yey, yey Ayy, yey, yey